¡Pepito, señoría! Gracias a usted. Me gusta Pepito. ¿Por qué no va a venir Pepito a este programa? Por supuesto. No, por supuesto, pero ayer justo contábamos, mañana viene Pepito y decían, ah, viene acá, porque a veces son notas afuera y sabemos que están muy atareados. No, yo recién les explicaba que hoy, bueno, con Martín, nuestro jefe de prensa, estuvimos desde las nueve de la mañana haciendo notas y nada más bello que poder ir uno a la casa de ustedes, ¿no? Porque a veces uno está en Buenos Aires y tiene que ser la topo radio, o por lo que sea. Y a mí me parece muy grato porque es recibir en vivo el afecto que creo que uno ha dado para que eso sea devuelto. Entonces me parece gentil ambos, ser invitados y ir hacia tu lugar. Me cuesta mucho entender quienes no lo hacen de esa manera. Me cuesta porque yo vengo de familia de lucha, de tatarabuelos de lucha, y parte de la lucha es esto, porque más es el afecto que siento que tiene mi país, y Mar del Plata en particular, por mucha historia en común, uno vive de esto, ¿entendés? Sobre todo lo decíamos, actores jóvenes que por ahí recién arrancan, hicieron dos novelas, hicieron un éxito, y después te están rezongando. Claro, se cansan. Yo tenía una actriz que empezó conmigo, no voy a dar el nombre, y empezó conmigo. Y a los años se colocó mucho en telenovelas, y qué sé yo. Entonces un día, tenía 25 años cuando me llama, me dice, pero no sé para qué me llamó. Entonces le digo, me alegra mucho que estás trabajando muy bien, te compraste un departamento, porque a mí siempre me ofrecía que tengan un departamento, techo el actor, un ambiente, un ambiente, techo. Sí, 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 qué bárbaro. Lo que pasa es que estoy tan cansada. ¿De qué estás cansada? No, porque grabar todo el día es... Mirá, mirá el canal Volver, y vamos a ver cuánta gente está descansando. Bueno, o sea, la lucha es eso, no es llegar, es mantenerse toda una vida. Yo tengo 67 años, creo que soy un privilegiado, pero también lo es Pinti, lo es Gazaya, lo es Nacha, te podrán gustar más, menos, mis obras, las de Nacha, no importa. Pero son grandes luchadores, le luché, no sé, mucha gente. Y otras que no son famosos y que luchan igual, como ustedes. Ustedes son muy jóvenes, pero bueno, siempre todos fuimos jóvenes, y como decía Oscar Wilde, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Sí, lamentablemente. Bueno, y ahora, digo, en el deporte, también se dice mucho esto de la casa, primero. Comprate, no el auto, el auto no, la casa. Sí, sí, es la casa. Comprate la casa. Ahora, ¿no pasará que hay poco que decir también, Pepito, hoy? Digo, tal vez... ¿Por los actores decís vos? Tal vez tengan poco que decir. Ah, lo que pasa es que no tienen vocabulario. O no hay mucho que decir. No saben qué hablar. Entonces cuando reciben un premio, es este, bueno, este, este, bueno, arrancá, decía algo. ¿No? Arrancá, sea menos. Vienen a la nota, no digo todos, ¿no? ¿Y qué tal la obra que está haciendo? Bueno, este, este, bueno, con lo cual la gente ya no va a ir a la obra. Le parece un pelotazo a la obra. Hay que vender un... Yo lo aprendí de mis padres, de mi madre, que era una bestia, vendiendo... Me acuerdo cuando hicimos una obra de las luces de niñas y yo estaba por estrenar Drácula, que no sabíamos si iba a ir a nadie. Y nos iba muy mal, pero muy mal, muy mal. Y le dije a mamá, papá estaba enfermo en su cabeza, mamá no tenía trabajo, yo había perdido todo, íbamos a ser Drácula, pero tenía que ir a alguien. ¿Y tenían cuarenta en una par para llenarlo? ¿Sí era? Teníamos cuarenta, imagínate la gente, pensaba que Tito era mi amante, pensaban cosas deliradas, pues no podían creer que este hombre pusiera cuarenta en una par al servicio de un señor que no era en ese momento tan comercial ni conocido. Bueno, tu mamá estaba muy triste, y yo le digo, mirá, ¿por qué no das clases? Estaba haciendo una obra, todavía que perdí todo, lo poco que tenía, y que iban menos ocho, cada noche iban menos ocho personas. Y ella seguía luchando, le digo, pero estaba muy triste por papá, por la lucha, tenía 65 años, no tenía contratos, nada. Le digo, andá a dar clases para distraerte, para que, de igual mamá que vaya, alguien 15, 20, no importa, no voy a nadie, pero no, Pepe, yo la convencí, le tomé un local en Callao, en Las Heras y Porredón, que son dos avenidas, un saloncito, en una jardín de infantes. Ella, le digo, como no tenías plata, no teníamos plata, ni para hacer un aviso en Clarín, le digo, andá a lo de Mirta, promocionálo. Entonces, fue a lo de Mirta, yo no la vi, pero bueno, era la Campoy, como habrá sido ella o yo, que peleamos. Estrategias de marketing a Ana María Campoy. Y claro, mamá fue ese día con los asistentes, que unos que tenían maravillosos, para los 15 que irían, ¿verdad? Y cuando llega, antes de poder llegar a Porredón, había lamentablemente una manifestación. La calle estaba cortada. Entonces baja, muy enojada, claro, joder, justo hay una manifestación. Y pregunta, ¿qué pasa? Y se la están esperando. 3.000 personas fueron a anotarse. Le cambió su vida, 10 años, ganó fortunas, se gastó todo, papá vivió como un rey, ella no tuvo que hacer telenovelas. Fue la Campoy, ahí empezó a ser la Campoy, no la actriz, sino la Campoy. Pero te quiero decir que a la noche seguían yendo a menos 8. Y fueron 3.000 personas a anotarse, ¿entendés? Claro. Y esto es el milagro de la lucha de la profesión. No hay otra. Que pelea nada. Que vos sos un nacido literal en el medio del espectáculo, lo naciste en una gira en Cuba. Sí, en La Habana. En La Habana, mamá nació en una gira en Bogotá, papá nació en una gira en Buenos Aires. Pero tengo tatarabuelos, actores, eran los de mi madre eran pobres, los de papá eran ricos. O sea, toda una historia, bueno, tan larga para contar, la guerra, el exilio, en fin, pelear en el Ebro, mi padre, abuela en la fosa común, qué sé yo. Toda una familia de lucha. De mucha lucha, Entonces, cuando de pronto siento angustias en mi país, no vamos a entrar en detalles, cada uno lo vive de su manera y con todo el derecho del mundo a opinar o a pensar como quiera, yo inmediatamente me vienen las angustias de ellos, no las mías, ¿entendés? Sí. Entonces, miedo a eso que tiene que ver con el exilio, con el irse, con el, no sé, me pasa eso. Pero bueno, ahora en este momento estamos muy alegres, acá estando en esta ciudad tan bella, la cual viviría encantado. La primera obra que estrené acá a los 19 años, ¿sí? En el 70. En Mendoza y en Boulevard, en un garage de un edificio de construcción. Y bueno, fue nadie, pero era tan feliz. Un mundo pobre, muchacho. Sí, mira vos que bueno, ya te investigaste todo. Es maravilloso. No, yo lo sabía. No, pero además un periodista tiene que investigar. Me acuerdo que en España cuando dice marico, no habrá que, me dio muchas satisfacciones y la hice sobre Lorca y me invitó de Granada a hacerlo en el Festival de Lorca. Miré en Radio Televisión Española, hace un reportaje, un hombre maduro, encantador, y me hizo un reportaje que me hablaba de todo. Pero este hombre, ¿cómo sabe tanto? Le preguntaba al final, Internet. Sí, sí. Hoy en día es mucho más accesible, o sea, el periodista que nos informa antes de hacer una nota es porque realmente no le insiste. Pero hay, hay de esos que te dicen, bueno, cuénteme, yo no, cuénteme usted. Claro, hay mucho. ¿Por qué te voy a contar si vos tenés que saber quién soy? No tenés obligación de saber quién soy, pero tenés obligación de informarte. Por supuesto. ¿Verdad? Ahora, Mar del Plata, con el dato que gana, ¿no? Tu debut aquí en la ciudad, yo recuerdo que Charlie García debutó aquí en Mar del Plata. También. Es una ciudad, parece que tuviera... Estatuas, cosas. Como la de Sui Generis que tenemos acá en la peatonal. maravilloso. Pero no... Mendoza y Boulevard. Boulevard ya vamos a pasarle la información. Siempre ha sido generoso, muy generoso, con mi familia, conmigo. Entonces, por primera vez actuar en ese teatro mágico del auditorium, yo como protagonista, junto a Raúl Lavier, que hizo siempre el El Quijote. Entonces, un día me encontré con él en un estreno, le dije, mira, Raúl con pudor, lo hizo acá en México, en todas partes. Le digo, me da un poco de pudor, pero voy a ser el Hombre en la Mancha y voy a ser el Quijote. Y él me dijo, ah, bueno, yo quiero ser tu Sancho porque ya tengo la barriga. Y él es Sancho, claro que en mi adaptación, que es muy allornada al hoy, a cosas, no a la época de hoy, sino al vértigo del hoy, mucho humor y mucha ternura, le hice un Sancho mucho más importante, claro. Mucho más la vie. Sí. No, él es un ser maravillosamente profesional. Y no es la vie. Tiene una ternura, escenario, ¿verdad? Porque hay códigos. Como el personaje mío es un ser fantástico, no es un loco, es un delirado. Yo me deliro con él y le digo unas cosas rarísimas, ¿verdad? Y él se engancha, el público no, se divierte, no entiende que pronto, porque da esa escena para poder, el Quijote, delirarse. Y él me sigue el juego y nos divertimos. Usar el histrionismo. Sí. Es muy característico en algunos de tus personajes, o en vos, por supuesto, en el recordado momento en la Cámara de Senadores, ¿no? Con ese histrionismo y hablando, por supuesto, de aquella causa que defendiste cuando la Cámara de Diputados ya tenía aprobado y el Senador estaba dudando. Entonces fuiste y dejaste bien en claro cómo defendías aquella moción con la palabra malica hecha 45 veces. Claro, porque es el monólogo final de esta obra. Y bueno, creo que dicen que ayudó y esto me dio el placer de la ciudadanía ilustre. Aquí tenemos, estamos viendo imágenes en ese momento. Yo cuando me veo digo estoy delirado. Porque es muy histriónico digamos esta interpretación o no. Pero me cagué en el mundo, no importaba nada. ¿Y había que, ¿tenían que importar algo en serio en ese momento? No, 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 porque me importara a mí. Que quieras o no te has vuelto un referente porque has expresado tus ideales como lo hace seguramente Cervantes con el Quijote. Exacto. Que se ve en el espejo de repente y se da cuenta y después vuelve. No, yo soy don Quijote. Yo creo que soy, creo que todos somos en nuestro país los que trabajamos Quijotes contra molinos de viento, esto es así. ¿Cuál es tu molino? Mi molino de viento a veces es el ser nacional. Ha sido, no sé, ahora no. Pero siempre el ser nacional acá es bastante difícil. Siempre defendiste el ser nacional. Sí, absolutamente. Desde la producción de atrás hasta tu personalidad. Sí, desde los actores, jóvenes y todo esto. Entonces, eso fue más difícil ahora ya, ¿no? Porque estoy más de vuelta y porque realmente creo tener, bueno, soy ciudadano ilustre de acá, del Partido Porredón también. Del Partido Porredón también. Soy ciudadano ilustre de acá de Valplata. Sí, de la ciudad autónoma. O sea, realmente, sí. Y eso me causa mucho placer porque me hace sentir ciudadano. ¿Te llevas bien con esos premios, con esos reconocimientos? Es los que más me importan. Porque me hacen sentir tan profundamente argentino, ¿verdad? Y eso lo amo mucho porque eso me lo dio la posibilidad de ese discurso, ¿verdad? Y al cual fui vehementemente a defender lo mío entendiendo que haya gente que no esté de acuerdo conmigo. ¿En ese momento pensabas que ibas a llevar este momento, esta situación así? Nunca en la vida. ¿Cómo pudiste tener la oportunidad de expresarte vos en un micrófono y yo? No, ¿cómo voy a tener? Esto me invitó luego de un almuerzo que tuvimos con Mirta Legrán. Sí. Yo defendiendo esto estaba esta otra persona que no voy a dar el nombre ahora. El famoso Calle Pepe. No, Cintia J. fue otra cosa y la pobre mujer le dije Calle Pepe, claro, me iba a decir Calle porque sería una asesina y es una buena persona y si dice Pepe tenía que votar la ley, o sea que no podía. Pero no dijo nada. No dijo nada. ¿Cómo corresponde? Pero otra persona a la noche me llegó un correo y me invita para hacer la primera exposición frente a la... por esta ley. Entonces, en el Senado, dije, mi Senado, yo soy muy respetuoso de esos espacios, ¿no? Y hablé con Santiago y lo chavo dijo, sí, ¿por qué no? Entonces, yo fui, esta persona pensaría que yo iba a decir tres o cuatro idioteces, pero fui con mi monologuito guardado bajo el brazo y la escena. Eso no se lo esperaba a esta persona ni mucha gente y ahí empezó esta bestia delirada que soy, ¿verdad? Sin importarme nada. Pero el impacto que tuvo realmente este homenaje que vos le hiciste a Lorca, las palabras que dijiste que te había transmitido tu padre con exagerada sapiencia quizás hace mucho tiempo cuando se hablaba de diferente manera y vos te subiste ahí, hablaste entre toda esta gente y ante todas las cámaras y quizás sin pensar que en el 2010 ahora por ahí cinco años ha evolucionado un poco el pensamiento de la gente, pero quizás en el 2010 era más difícil enfrentarte a quizás seguidores que te han bancado toda la vida y por el contrario, la gente que bancó toda la vida dijo, este hombre es un caballero. Me convenció. Sí, lo más fantástico es que era mucha gente que se acercaba, grandes, padres, y me decían, mire, no me decían cambié de opinión, pero me decían me hizo pensar. Y ya eso era importante. Pensar quiere decir que ver que dos personas de los mismos sexos se aman no es necesariamente cama, solamente porque entonces sería absurdo esto de la interés. Igual, o sea que hay otra cosa con vivir, la muerte, la enfermedad, el apoyo, el amor, tantas cosas fundamentales y tratar de entender que nunca pretendí ni quise confrontar respeto profundamente a quien no esté de acuerdo conmigo. Este es mi punto y bueno, salió esta ley que no dudo que fue un gran aporte de este gobierno como otras leyes y otras cosas que ha hecho muy importantes para nuestra sociedad. Entonces no estoy nada de acuerdo y creo que tengo derecho a no estarlo. Porque la vista que dicen no, porque no hables, no digas, pero ¿cómo no voy a decir? Pero está bueno diferenciar, yo estoy recontra de acuerdo con esto, me movilicé porque esto era mi ideal, todo y yo puedo decir no estoy de acuerdo con el gobierno, sí estoy de acuerdo con el gobierno, soy de derecha, soy de izquierda, porque estamos en democracia, ¿por qué te tengo que ofender por decir que soy de derechas, digamos, o de izquierdas? ¿No? ¿Por qué? Si porque no estoy de acuerdo con cosas de este gobierno, tengo que ofender al otro. Dialoguemos, charlemos, y ahora a veces hay una suerte de gran confrontación que a mí me genera mucha angustia en mi país porque somos todos los que tenemos que llevar este país adelante con el gobierno que esté a apoyarlo desde un lugar, pero no por tener eso o estar de acuerdo y decirlo públicamente, no estoy de acuerdo. Por eso Pepito recién te preguntaba por el historialismo con el cual interpretaste el texto, ¿no? Sí. De la Orca que defendía su propia emoción, que fue asesinado por un homosexual. Pero claro. Y que en este caso, insisto, vos no dijiste ni una mala palabra, solamente con un poquito del tono de elevado para que todos puedan verte. Claro, lo que pasa es que en ese momento de la obra, esta es mi obra, porque este es un texto mío, no de la Orca, él es el momento en el cual el asesino le dice antes de que lo maten te dejo que digas tus últimas palabras. Y él hace este alegato donde Marica es una metáfora. Por supuesto. Quiere decir que todo aquel por, dice Marica Galileo, Marica Don Juan Tenorio, Marica por pensar que la vida y sueño es que el de la barca, quiere decir que todo el que pensó y piensa distinto, completamente, es sacrificado por hordas muy salvajes como fue Federico por serlo, por los fascistas, ¿verdad? Y demás. Entonces esto es lo que significaba la repetición de Marica. Sí, sí. No era una apología de una sexualidad. Luego utilizás esto de ese hombre en la vida, no en la cama, para hacer tu autobiografía, nada menos. Por eso es lo que me dijo mi padre. Entonces me dio una gran libertad. Esa fue la frase que te dijo Pepe. Sí, mi padre cuando le dije mira, tengo este problema, para mí era una cosa tan angustiante. Ya se volvió un problema, ¿no? Y yo lo vivía como un problema horrible que mi padre no te dijo me iba a desheredar porque no te pueden desheredar mucho, pero digamos, que no sé si va a estar de acuerdo, pero una verdad qué tonto, no lo conocía yo. No lo conocía cuando me dijo eso. Dije, claro, me da libertad para que yo haga, mi hijo, además lo que seas, lo que elijas, sé lo 100%. Gracias. No te quedes a medias. A mí me da esa libertad. Esa posibilidad de entender que por tener una elección personal, íntima, no es mejor médico, no es mejor amigo, no es mejor padre, no es mejor hijo, no es mejor nada. Ni peor. Qué reconfortante que tu padre te... Claro, entonces, nadie dejó de ir a ver mis obras porque yo dijera que era homosexual. No creo, no, no. No recibí, te puedo jurar que me escribieron miles de correos electrónicos. Nunca recibí uno y nadie me lo filtra. Uno que fuese agresivo. Nadie. Una sola persona me escribió que Cristo me iba a castigar y nada más que eso. Pero lo demás, ni por la calle, o sea, creo que hubo un gran respeto hacia mi opinión, aunque no estuvieran de acuerdo muchos, porque yo respeté muchos a los que no estaban de acuerdo y que no están hoy. Tengo otros temas para charlar, pero bueno, no es el momento. Pero creo que entonces este Quijote la mancha que van a ver en el auditorio y que por suerte está yendo de locura, lo cual si no fuese de locura también te lo diría. Como pasaba antes cuando iba a menos ocho. Pero claro, porque no me modificó ni como hombre, ni como autor, ni como creador, nada. Va mal, va bien, punto. Pero en este caso... A esta altura, digo ya, me parece que vas por otra cosa, la búsqueda es otra. Claramente. Es otra, claro. Sí es otra porque tiene que ver con sentir que se me pasa el tiempo. Lo tengo muy claro, ¿no? Se nos pasa a todos, pero cuando nos va siendo más grande y todo lo que quiero hacer, según me dice mi psiquiatra, porque yo hago terapia hace 48 años, me parece que es un ejercicio de la mente, ¿no? Es como hacer gimnasia. No es porque estás loco. Perdón, pero ¿qué te hizo ver eso? Lo que él me hizo ver a través de esto es que lo que a mí me pasa es que se me pasa el tiempo porque tengo tantas ganas de hacer cosas, ¿no? Tengo ganas de ver crecer a mi gente amada, tengo ganas de ver crecer a mis palmeras, tengo ganas de ver crecer a Santiago, que es 27 años más joven que yo. Tendría ganas de todo eso, de verlo crecer a ustedes. Y hay una diferencia de tiempo, no sé, a más yo deseo irme antes porque es como tiene que ser. Pero ya las ganas es un montón, ¿eh? Hay gente muy joven que la ves y parece que no tuviera ganas de nada, que le falta esa chispa. Lo que pasa es que tampoco es culpa de la gente joven, es culpa de una sociedad que no genera mucha motivación en el mundo, ¿verdad? Y en España están desesperados porque no tienen para dónde salir, ¿qué hacen? Si no tienen futuro los chicos. Los jóvenes, el 40% no trabajan, no tienen nada, entonces les llaman los mil euritas porque cobran mil euros con una suerte inconmensurable. Nos fuimos un poco a la mancha, pero el Quijote es eso, ellos son eso, ustedes son eso, ellos son esos. Todos los que trabajamos, ¿verdad? Con buscar sueños ideales, algunos se pueden cumplir, otros son imposibles, yo no puedo que mi padre no se muriera, se murió, ¿verdad? No es un sueño imposible, ahí ya no hay tutía. Pero otras cosas yo entiendo también cuando hablo de esto parecía un poco frívolo porque mucha gente que está muy angustiada con sobrevivir, ya no un sueño imposible de irse a vivir a pasear a Miami, no, que no tiene pronto ni para comer. Entonces yo digo esto parece frívolo, no, el sueño imposible se consigue, a veces no es tan fácil. antes no se podían casar con quien quería, ¿no? Sí, ya lo sé, pero hay otra situación de mi país que, bueno, nada, el hecho es que sí se estrena, es una obra preciosísima, agradezco a Mariel Plata con mucho amor, a todos los medios que me han acompañado y nos han acompañado de una manera increíble, a Pablo Valdín, nuestro productor local que ha sido un ser mágico que él ha hecho también que esto fuese un éxito, a Martín que nuestro jefe de precios nos ha acompañado con tanta ternura, me han tratado todos muy bien, que si no me trataran bien me iría, no me gusta que no me traten bien, porque yo trato bien a todo el mundo. Lo mínimo. ¿Sabes que pienso en los personajes y viendo a Cecilia Milone interpretando a Dulcinea, pienso a Raúl Lavier interpretando a Sancho y por supuesto a vos interpretando a Don Quijote y no me imagino otras personas que puedan interpretarlos. Qué lindo. ¿Van a ir a verme o no? No me imagino. Claro. No están seguros, me están mintiendo. No, no, no te siguen. Siempre dicen sí, seguro. ¿Voy que tenía que decir la verdad? ¿Qué van a decir? No voy a ir, no me da asesco. ¿Viste que hay que decir la verdad, Pepito? No. Pero ojalá puedan venir, todos están invitados a que vengan. Por supuesto, un placer. Se enojó me da la espalda, Pepito. No, no, no. Está cómodo, está cómodo. No, no, sí, pero no te quise dar la espalda. Estaba mirando a los chicos también, pues son todos guapísimos, son gente muy joven y te le agarra mirarlos para guardarlos en mi retina. Lindo que estés así, así de cómodo, que está buenísimo, Pepito. Pienso en el caso de Dulcinea, el caso de Cecilia Mileno, que es la única, la única mujer arriba del escenario. La única mujer en el escenario, porque yo quise justamente darle ese carácter de la belleza de la mujer profunda, ¿verdad? Es la única que tiene un color, tiene rojo en su ropa y lo demás no, ni yo. Y todos son hombres, cuando en la versión no son todos hombres, son todos muy viriles y son prisioneros. Entonces, él que se defiende de un juicio que le hacen todos estos prisioneros de la Inquisición, pero estos forajidos asesinos, se defiende con su Quijote. Y él les pide a ellos, así lo dice el original, que hagan de actores. Entonces, de pronto, dos chicos y estos, una sobrina y una ama de llaves, en la versión original había una mujer que hace de sobrina, con la ropa de la época. No, acá lo hacen dos chicos geniales, machísimos, ¿verdad? Y uno se pone es un pañuelo uno y el otro un pedazo de tela como un chal. Nada más. Pero cantan. Estamos bien de más. Ahí está Raúl. ¿Habías pensado en ellos puntualmente en Raúl Lavier y Cecilia Milones? No, se ofreció él. Él mismo se ofreció. Tú has dicho, yo quiero ser tu sancho, no tengo barriga. Es que Argentina fue el país que más reversiones hizo de la Mancha. ¿Cómo te ves, Pepito? ¿Cómo te ves? Yo me vivo igual a mi padre. Ahí sí, mi papá de grande tenía barba, me veo guapísimo, digo, qué bueno estoy ahora. Cuando era más joven me veía horrible. Ahora me gusto. Me estoy gustando últimamente, decí que ya estoy pocho, pero digamos, estoy en un momento de mi vida que me gusta mi vida. Ahí está mostrando piernas. Mirá que vestuario. El vestuario lo hizo Alfredo, no, el Redené de Viu, que es maravilloso y es justo lo que yo quería. La fotografía que hicimos para la gira es, me gusta más que la de Buenos Aires. Es como más, al ser movible, más adaptable a los lugares. Es preciosísima, no, es una cosa de rejas divinas que hemos hecho las luces y son todas las nuestras. Claro que traemos 20 mil luces y sonidos y cosas y asistentes y técnicos y amor y dejar la vida. Viernes y sábado en el Teatro Auditorium El Hombre de la Mancha tenemos entradas para compartir con la gente que está participando en las redes sociales. Ah, me parece muy bien. ¿Cuántas nos dieron? Muchísimas. Ah, ¿cuántas nos dieron? ¿Cuántas tenemos? Una creo, ¿no? ¿Mamita? No, ¿cuántas nos diste? Un par. No, un par. Muy bien, mi amor. Bueno, no importa. Lo importante es que la gente... Después se les cuento a la producción. Lo importante es que la gente...